¿Es cierto que Kenny Aos tiene seis dedos en un pie? ¿Es en serio que preguntan eso? Hola GQ, yo soy Kenny Aos y esto es Realmente Yo. Vamos a abrirnos unas cuentas. Ok, en X preguntan ¿Quién es Kenny Aos? Kenny Aos es una chica joven, cantante, influencer, empresaria y linda. Emoji de corazón blanco. No sé qué vas a decir, ¿quién soy yo? ¿Cuántos negocios tiene Kenny Aos? ¿Públicos? Como unos tres, cuatro. ¿Privados? Varios. En X también preguntan ¿Cuál es el próximo proyecto de Kenny Aos? En este momento me encuentro preparando mi nuevo álbum. No tiene fecha todavía, no les puedo decir. Ya deben de estar viendo que ya estamos entrando en una nueva era. Y prepárense porque viene con todo. Emoji de fueguito. Y ese, el de... En X también preguntan ¿Es cierto que Kenny Aos tiene seis dedos en un pie? ¿Es en serio que preguntan eso? Sí, porque soy iluminada. No, no tengo seis, o sea, normal. Y no voy a enseñárselos, mis pies son sagrados. Turbios. Bye. Ahora vamos a Instagram. Alguien escribió mal Instagram. Dice Instagram. ¿A qué le tiene terror Kenny Aos? Creo que ya deben de saber mucha gente, o sea, sobre todo mis fans. Y si no, a la oscuridad. O sea, yo odio. Y al mar. Al mar últimamente le tengo, no miedo, creo que respeto. Pero sí, siempre tengo que tener como algo de luz a mi alrededor, incluso en la noche. Si le hicieran un pastel a Kenny Aos, ¿de qué sabor sería? ¿Eso preguntan en Instagram? ¿Sí? Si quieres que me lo comen cualquier día de la semana, por favor, que sea fit. Por favor. Y si es en un día especial, pastel de tres leches. O de chocolate. Algo que es, o red velvet también. Instagram también dice, ¿cuándo viene Kenny Aos a Argentina? Este año tuve la oportunidad de ir a Argentina, pero fui a un evento que tenía con mi disquera. Pero el próximo año, miren, les tengo algo preparado para la gente de Argentina. Todos mis fans de Argentina porque vamos a estar con un show. Y con un nuevo show. Así que, Argentina, prepárate. ¿Cómo será la vida de Kenny Aos? O sea, en un futuro. Ay, ¿cómo es mi vida? Es que todos los días es diferente. Yo a veces siento como que vivo en una película. Y que esto es mi serie. A veces cuando pasa algún suceso muy importante digo, este es un capítulo de la serie. Se va a poner bueno. ¿Sabes? Así lo vivo. Pero con mi vida la verdad es que pasan cosas no tan cotidianas, pero también cosas muy cotidianas. Instagram también preguntan, ¿cuánto mide realmente Kenny Aos? Yo mido 1.73. Pero hay un debate con mi hermana y con alguien de mi equipo que yo mido 1.70. Se necesitará medir al mismo tiempo a todas y saber si es 1.70 o 1.73. Yo, 1.73. ¿Cómo hizo Kenny Aos para subir al hombro del Cristo del Corcovado? Pues por adentro hay unas escaleritas. Sí, es un acceso como que muy privado y solo se lo dan a personas así. No a mí. No en este momento no me lo dieron a mí. Es una experiencia muy, muy cool. Y mi recomendación es que no vayan después de un día de fiesta. Porque yo lo hice y estaba temblando por todo el Cristo. Muy mal. Pero es una experiencia única en la vida y que se queda como de las mejores experiencias en mi vida. ¿Es cierto que es familia de Ozuna? ¡Ah! Ok, una pequeña paréntesis. Voy a dar ese story time. Yo cuando inicié mi proyecto y que nadie me conocía, yo dije, ok, ¿cuál va a ser mi nombre artístico? Digamos, no me voy a poner Kenny Aosuna porque van a decir que soy familia del cantante Ozuna. Entonces solamente del Ozuna con S porque en Sinaloa Ozuna es con S. Solo me puse Os, o sea, O-S. Y al principio para mí, hasta para mí era extraño. Ahora ya es súper normal, Kenny Aos, Kenny Aos, Kenny Aos, pero al principio para mí era extraño. Pero sí, no soy familiar del cantante Ozuna. Nada que ver. No bebé y hay una razón muy grande. Necesitas saber ese story time. Una carita como de... ¿Cuál es el secreto para ser tan famosa en Instagram? Yo creo que dedicarte a tu perfil, a hacer buenas fotos y ser constante. Ese es el consejo que yo te podría dar. Siguiente. ¿Qué es lo peor que cocina, Kenny Aos? La sopa de fideo. Me quedó horrible. Es que nunca sé cuánto puré le debes de echar. Sí se le echa puré, ¿no? Y también en North Suiza, como ese tipo de detalles, no sé. Entonces de repente o me queda muy desabrida o me queda así como mal, mal. Soy muy mala. Necesitan pasarme la receta. Facebook. ¿Cuál es el animal favorito de Kenny Aos? Los perritos. Amo, amo los perritos. Me encantan los perritos. También los elefantes. Pero nunca me acercaría un elefante porque me da miedo. También me encantan mucho los conejos, pero hacen mucha popó. Entonces por eso no tendría uno. Pero sí, los conejos son súper lindos. ¿Alguien sabe qué le puedo regalar a Kenny Aos que le encante? Siento que esa pregunta viene de mi equipo. En mis cumpleaños hacen un grupo aparte que es regalo que ni todos se ponen de acuerdo en qué me van a regalar. Siempre dicen que es súper difícil regalarme algo. Y soy la persona que si le das una libreta con unos plumones de colores voy a ser súper feliz. La verdad es que yo no sabría qué decirte de una libreta, un termo. Me encantan los termos de café. Los colecciono, las tazas, libros. No todos, soy muy específica con los libros que leo. Pero sí, libretas y plumones. Me encantan. Ahora vamos a cambiar a YouTube. La gente de YouTube pregunta ¿Cuál es el secreto de Kenny A para tener tanto estilo? Creo que busco muchas inspo y trato de adaptarlas. Si encuentro como algo que me gusta, como que le saco el mayor provecho a eso. Y eso me ha ayudado también bastante. Y es por eso que la gente piensa que tengo como un estilo. Pero probablemente es que la banda que traigo en la cabeza es porque el fleco lo tengo quemado. Pero nadie lo sabe. Ah, bueno, ahora lo saben todos. YouTube. ¿Qué trabajo tendrías si no fueras Kenny A.O.S.? Yo siempre decía que quería ser conductora. Ahora no lo sé. O sea, me gustaba mucho conducir la radio de chiquita. Me llevaban a programas y me encantaba conducir la radio. También me gusta mucho la política. Me ha gustado hablar en público y como dar discursos. Yo disfrutaba mucho dar discursos en la prepa, en la secundaria. Era como yo siempre pasaba todas las materias con 10 por mis exposiciones. Dando algún tipo de discurso en alguna organización importante. Por ejemplo, no sé, la ONU. O sea, algo que me haga hablar, hablar y dar un discurso ante muchas personas. Eso me encantaría. ¿Cuál es la próxima sorpresa que nos va a dar Kenny A.O.S.? Un gran álbum. Fuego, 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 fuego. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Yo creo que ver televisión, o sea, ver series, me encanta. Y si tengo alguna comida rica al ladito, mejor. Pero sí, ver televisión es lo mejor, lo más deli para mí. ¿Cuál es su objeto más preciado? Objetos así tal cual, mi stevia. Que siempre está conmigo a todos lados. Es que cuando se me olvida, la stevia es como, oh, ¿con qué voy a endulzar el café? ¿Con qué voy a endulzar la avena que me pido en la mayoría? O sea, es un tema. Pero también siempre traigo mis cuarzos. Mis cuarzos son muy lindos. Mi celular también, para comunicarme con mi trabajo, con mi familia. Pero sí, basic. Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio de Realmente Yo con Mis Amigos de GQ. Si quieres ver más contenido, ya sabes que puedes pasar por acá. ¡Chao! Ese quedó lindo. Realmente Yo con Mis Amigos de GQ.